Estaba entretenido, a mi no me gusta el chisme pero me entretiene y aparte como estaba medio celosito por Fernanda entonces tenía que... Oye, ahora tengo la duda, ¿sería yo la embarazada? ¡Ey! ¿Qué pasó? Bueno, eso no se puede mover porque lo van a saber durante todos estos días. La bienvenida chicos a Javier Arreaga jugador de Barcelona Esporting Club ¡Está asustado! ¡Está asustado! Dice, si así la ponen nerviosa a la que es, a la misma del canal que será a mi dice Javier. Bueno, así que, ¿dónde están todos esos barcelonistas? Siempre que me han pedido que los jugadores de Barcelona Saira solo llevas en melexistas Saira solo esto. ¡No! Aquí tenemos a nuestro gran jugador Javier que nos va a contar de todo todo, 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 todo los inicios de Barcelona y lo que usted quiere saber ¿Qué está pasando en Barcelona? ¿Por qué gana? ¿Por qué pierde? ¡Todo! 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 ¡Jaira! ¡Barcelanda de ese cuerpo! ¡Mariela abandona ese cuerpo! ¡Ya! A ver, Mariela Es que Mariela... La verdad que me inicié mucho con Mariela en la radio y como que a veces me posee Jajaja Y con Mercy y con Mariela y entonces, como que... ¡Tú! ¡Déjame, Marta Saira! ¡Ahí está! ¡Esa no soy yo! Pues póngame la mía, póngame la mía Bueno Zayda, ¿te parece? Vamos a ver el perfil del invitado. Vamos a ver el perfil de Javier Arriaga, que tenemos preparado unos videitos para ti. Como el presidente, así lo llaman de cariño al defensa Javier Arriaga, quien a su corta edad de 23 años se está abriendo una carrera futbolística fructífera. Se inició en el Harlem de Jipijapa un equipo de segunda categoría para luego estar en el Manta Football Club. Sin embargo, a finales del 2015 Barcelona se hace dueño del 50% de su pase, convirtiéndose en el nuevo fichaje del club torero, marcando su debut el 10 de junio del 2016 en la victoria sobre Fuerza Amarilla y anotando su primer gol ante el Nacional. También se ha puesto la camiseta tricolor. El 25 de septiembre fue convocado por Jorge Zélico para jugar los partidos ante Chile y Argentina correspondientes a la última jornada de las eliminatorias por Rusia 2018. Sin duda alguna Javier tiene una carrera en ascenso. Pero ¿qué tal si dejamos de hablar un poco de fútbol y lo ponemos a prueba en la cocina de Ya es Mediodía? ¡Yani Bayona! ¿Qué tal eres en la cocina? ¡Malísimo! ¡Cero, cero! Bueno, te cuento que la gente nos ha estado pidiendo así urgente desayunos, desayunos que te ayuden a acelerar el metabolismo, a mover la grasa. Y por cierto, quiero agradecer a la sintonía de todos nuestros espectadores porque como nos escriben, como me escriben con el tema de las dietas, de los jugos y los testimonios que tenemos, o sea, me encanta. Y quiero agradecer a todos ustedes que nos ven día a día. Y espero que lo sigan haciendo, por favor, si no los acoso, como Fernanda. Zayda, justamente eso queremos agradecer muchísimo a todos nuestros amigos televidentes. Gracias por la sintonía, gracias porque se han enganchado con nosotros, gracias porque ya son parte de Mediodía, porque sienten que esta es su casa, porque saben que pueden contar con nosotros, porque somos un programa que también los premiamos y que siempre pensamos en temas de actualidad. Queremos darle siempre lo mejor. Queremos que tengan una vida sana, queremos que sepan muchas cosas más de medicina. Como mamás tenemos tantas preocupaciones, pero siempre tenemos, por supuesto, algo para poder ayudarlos, para poder aprender juntos. Y de eso se trata Ya es Mediodía. Estamos en una revista de actualidad, con mucha variedad, con mucha alegría, para entretenernos, para cocinar juntas, para aprender y también, ¿por qué no?, para de repente recapacitar cuando hemos estado equivocados en ciertas cosas. Así que, de todo corazón, gracias, Ecuador. Gracias por ser parte de Ya es Mediodía. El mediodía es nuestro. Gracias, Ecuador. Por eso, si usted quiere lo mejor, quiere ver resultados reales también, aquí los tenemos y por eso nos vamos ahorita en la cocina con Zaira, con Javier. ¿Está sudando, Javier? ¿Está nervioso? Está sudando, por favor. Vamos a la cocina. A preparar los ayunos. Mira, todo el mundo ha reclamado la famosa camisa de la polémica. La famosa camisa de la polémica. Y no solamente aquí en el canal, sino ustedes, no se hagan. Porque ustedes también escriben. Escriben, escriben cosas. Mientras yo les doy aquí la bienvenida, Batman. Deme la receta. Eso es lo que vamos a preparar el día de hoy. Los ingredientes son cuarto de avena, media banana, una cucharadita de canela, cuatro claras de huevo, una cucharadita de aceite de coco, media de linaza, media tacita, tiene que ser media taza de linaza y dos stevia. Fácil, sencillo. Es sencillo, mi querido Careca. No necesita muchos ingredientes. Todo es económico, todo es barato. ¿Por qué escogí estos dos desayunos? Porque ustedes siempre me preguntaban los panquees. Se ha ido a los panquees, los panquees, los panquees. Hoy tendremos los panquees. Y hoy, gracias aquí a nuestro querido Javier Arreaga, que él los va a preparar. Espero que les salgan espectacular. Y aparte, vamos a tener estas conchitas de maíz con perico relleno, que yo siempre ustedes me ven en las redes que lo desayuno, para que lo puedan hacer en casa. La licuadora, Javier, vamos a empezar. Las claras de huevo las tenemos ya separaditas, para que no te ensucien las manos, déjela ahí nomás. Y mientras echamos los ingredientes, tenga para la masa del panquee. ¿Dónde está la avena acá? Para la masa del panquee. ¿Tu papá fue futbolista? No. No, pero se dice que sí. Sí, o sea, estuve en ML, mucho tiempo, en las interredores, pero bueno, nunca tuve la posibilidad de poder llegar a jugar en primera categoría. Tienes 23 años. Tienes larga vida en el fútbol, como diría mi esposo. Larga vida en el fútbol. O sea, al llegar a Barcelona, ¿qué sentiste? Todos quieren llegar a Barcelona. Sí, o sea, fue... La verdad que me cogió de sorpresa esta noticia de venir a Barcelona. Estaba un equipo como en Manta, bueno, con muy poca trayectoria, se podría decir, pero bueno, gracias a Dios, se pudo dar la incorporación a Barcelona y la verdad que ha sido lo mejor. Ha sido lo mejor. ¿Quién te contactó? Hay personas que contactan a los jugadores. Montanero, el mismo presidente, José Francisco Ceballos, Jimmy Montanero. ¿Cómo fue esa entrada a Barcelona? Porque fue una entrada prácticamente a triunfar, porque entraste con pie derecho. No, Jimmy. El profe siempre habla conmigo, conversa. Bueno, gracias a él, pudo hacer los contactos para yo poder estar en Barcelona ahora. Bueno, Jimmy, la verdad que todos los que conocen todos los barcelonistas saben que es un grande del fútbol, un ícono representativo y que la verdad que está dando todo por el club. Yo veo como Jimmy no tiene vida, Jimmy Montanero, por dedicarse al club. Yo diría que la mitad de Barcelona debería ser de él, siéndeme lo exista. Necesito un churrito de agua. Aquí hemos puesto cuatro claras de huevo, un cuarto de avena, una banana, una cucharadita de aceite de coco, una cucharadita de canela, la stevia, que no sé cuál es, pruebe usted para... Si es azúcar, no es azúcar. Pruebe, pruebe con el dedito. Puede ser sal, veneno, qué sé yo. Si es stevia. Estevia. Ya. Y dos sobrecitos de stevia. Solo eso necesita para hacer los pancakes. Nada más. El futbolista se casa muy joven. En la época de antes, sobre todo, creo que nacían y los cazaban. Solo es un churrito de agua. Miren, pueden ponerle leche de coco o leche de almendra. ¿Soltero o cazado? Cazado. ¿Qué? Cazado. Y yo diciendo que es soltero el hombre. Cazado. ¿A los cuántos años te casaste? Me casé a los 20, 21. ¿Cuánto tiempo de enamorado? Porque me imagino que si te casaste a los 21, vienen siendo enamorados a los 14 años. No, estaba desde los 16 años. Desde los 16 años con la misma chica. Mira, jovencito, yo estoy diciendo que los futbolistas tienden a casarse muy jóvenes. ¿Tienes hijos? No, todavía no. Bueno, aquí tenemos la mezcla, por favor, para ver la consistencia de la mezcla. Javier, suda y suda y suda, pero no se preocupe, que así nosotros los deportistas sudamos constantemente cuando nos ponen una cámara por las luces. Esta ya es la masa que tenemos para realizar los pancakes. Y no te pongas nervioso. Créeme, que dicen que soy mala, pero soy muy buena persona, no soy mala. Así que relájate, relájate con toda tranquilidad. ¿Les ganaron al delfín? Sí, por fin pudimos sacar ese. Por fin, esa es la palabra, stop. Stop. A ver, Carica tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta, Javier. ¿Tienes 23 años? Sí. ¿Ya estuviste en la selección? ¿Tienes aspiraciones a salir del club? Sí, claro. Como todos futbolistas queremos, bueno, una aspiración es poder ir a jugar a Europa. Y bueno, esa es mi próxima meta que tengo. Y bueno, estamos trabajando en eso. Vacansísimo, vacansísimo. Le ganamos al delfín, por fin. Y le ganamos a Emelec. Por fin le ganaron al delfín. ¿Qué crees el tema de que quedaron fuera de él? ¿Estás sudando? No, no te preocupes. Ven, tú estás en casa. Toma, aquí con una. Mira, eso es lo bueno de aquí en la cocina. O sea, como nosotros no somos presentadores, nosotros somos deportistas, nosotros somos deportistas, podemos cometer cualquier error. Esta es la masa, esta es la masa que está consistente acá del pancake. Ya luego les muestro el resto. Vamos a darle paso ahorita a mi querida nena y seguimos mientras se agalita el sartén haciendo lo demás. Venimos. Adenis, negra. No, 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 no. Negris. Aló. Ahora estamos aquí ya con Javier. Estamos picando el tomate. La verdad que no sabe cocinar Javier, pero el sabor lo va a dejar riquísimo. Pica que se corta el dedo y los nervios se lo comen. Dígame Javier. Bueno, ya que tanto me hablan de esa camisa. Ah, la camisa de Barcelona, la camisa de la disputa. Me la vas a dar afuera, ¿no? Se la vamos a dar a la autografía y todo, ¿ya? ¿A quién? A ti. ¿A mí? Para que la rifa a la gente. Ay, empiezo a jugar con mi sentimiento. No, no, no. Bueno, a ver, tú. Porque siempre venían los invitados y tú a camisela para allá. Por fin va a 21, que la vas a sortear. A ver, si solo te gusta lanzarme dardos, nada más. Por eso te metes en mi cocina. No, 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 no. Y después estás llorando con Jessica, dando las quejas. No, 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 no. Es que no puede ser. Es que todos los invitados, está bien. No, no, no puedo. Bueno, a ver, Javier, a ustedes que están en casa, Javier, en este momento, por favor, las redes son arroba yesmedia. S. Van a participar con qué hashtag, no sé, díganme los jefes. Arroba ya es mediodía y están participando por una camisa de autografía de Adel. Javier Arriaga, así que ya saben, esperen la camisa, comiencen a... Me ensayan. Sintonizar. Perfecto. Javi, por favor, ponme la canción que es por fin. ¡Ada, sale aquí! Entra, por favor, pero por favor, la camiseta por primera vez. Muchas gracias, Javier, muchas gracias. Por primera vez me va a ser sorprendida. Vamos, le doy. No puede ser. No puede ser. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Que luego da la queja a la producción de mí. Entonces yo dije, no lo voy a tomar en cuenta. Pero se hace tomar en cuenta. Ok, vamos con los pancakes. Se me puso duro esta cosa. Voy a colapsar aquí. A ver, Javier, miren, ven acá. Esto es facilito. Todos algún día en la casa hicimos una tortillita de harina con agua y sal. Esta es la masa del pancake. Estos pancakes están deliciosos. Lo pueden comer los deportistas. No les va a bajar la defensa. No van a necesitar pan, leche, huevo, ni nada de esas cosas. Los pancakes son completos, súper completos. Si está en una dieta estricta, el pancake no lo va a sacar de su dieta. Al contrario, le va a ayudar y le va a beneficiar a quemar grasa. Porque todos los ingredientes que tiene acelera tu metabolismo. Estos son, vamos, de aquí sacamos cinco pancakes maravillosos. Tengo una pregunta para hacerte. A ver, tiene una pregunta, dígamela. Bueno, nosotros los futbolistas nos gusta comer también muchas cosas. Comida, se puede decir seco de pollo, exactamente, ya. Pero bueno, este... Perdón un ratito, mientras Javier me va a hacer una pregunta, que hasta miedo me da porque no hablo y me va a hacer una pregunta, yo voy a ir preparando el perico para el segundo desayuno. Pregunte. Bueno, entonces, tú que estás metida en esta línea de fitness y todo eso, ¿cuántas veces nos recomiendas a la semana poder, o sea, también comer esas comiditas que a veces uno los gusta? Las comidas chatarras ustedes los deportistas realmente la necesitan dos veces por semana. Solo dos veces por semana quien hace deporte extremo. Pero si usted está en la línea PIC, puede darse su día libre una vez a la semana. Ahora vamos a poner, miren, el perico, entonces tú puedes esto. Hay gente que dice, no, si yo como esto me voy a morir, me voy a desmayar. Y es lo que tienen los deportistas en la cabeza. Pero no, esto es para el deportista de élite, para el ama de casa, para ti que estés en un rendimiento súper fuerte también. Y no te va a pasar absolutamente nada. Miren acá cómo están con los pancakes. Y tú dijiste que ibas a aprender para comerlos. Así es. Van a estar los pancakes. Mientras yo voy a ir poniéndole sal y pimienta al perico nada más. Tiene una yema y cuatro claras. Espinaca y tomate. Lo voy a batir para que ustedes vean el relleno. Ahora le vamos a dar paso a nuestra querida y hermosa nena. Y venimos con más. Nos comas. ¡Suscríbete al canal!